Les ofrecemos a continuación la entrevista que Fernando Huizzi ha mantenido con Gilbert Shelton con motivo de la publicación de dos libros suyos por ediciones La Cúpula. Estos dos libros son Los fabulosos Freak Brothers, con el subtítulo de Totalmente Pasados, y El sueño cien mil de Filbert de Sanex. Gilbert Shelton es uno de los hombres legendarios del cómic underground americano. Aunque había trabajado antes para otras publicaciones, se hizo famoso como Crumb a través de sus trabajos en la revista Zap. Sus personajes más populares son Los Frick Brothers, tres pasotas de San Francisco que se llaman Freewheeling Franklin, Phineas y Fat Freddy, El gato de Fat Freddy, que alcanzó tanta fama que pasó a hacer sus propias historietas, y Wonder Warhawk, supercerdo, parodia de Superman, tonto y facha, cuya personalidad secreta es Filbert de Sanex. Shelton lleva algo más de un año viviendo en Barcelona, y según confesión propia, intenta cazar nuevos talentos hispanos para Zap. En este tiempo ha colaborado habitualmente con la revista El Víbora, para la que aparte de ceder material antiguo e inédito entre nosotros, ha hecho alguna historieta original como la dedicada al teniente coronel Tejero, con motivo de un número sobre el golpe del 23 de febrero. Por deseo expreso de Shelton, la entrevista se hizo en castellano. ¿Cómo, dónde y cuándo nacieron los Frick Brothers? Nacen en 68 en Texas, en un libro que yo publico yo mismo. ¿Y por qué nacen? No sé por qué, es... Sí, recuerdo una noche he visto dos películas de una de Marx Brothers y otra de Three Stooges. Y creo que, ajá, es los tres hermanos. ¡Gracias! 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 Yo soy el guionista y Sheridan es el dibujante porque es mucho más mejor que yo en el dibujo. Yo soy muy crudo. ¿Cuál es el personaje de Gilbert Shelton que se parece más a ti? El gato de Fat Freddy. Es yo. Y los otros son ficción.